¡Vámonos! 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 construyendo sobre los cadáveres la esperanza y caridad siempre se esperan universal en tu corazón ahora y aquí y muy completo en el servicio que te pide el mundo de hoy generoso en la entrega tu tierra ensancharás crea la vida en la vida muy atentos a los signos una respuesta habrá que dar crea que es la vida y es la gaita y yo si que ella me acongo a los pesares la gaita maracaibo me llevo en mi corazón a la gaita maracaibo 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 en la esquina de santa rita tus tallas quedó mi niñez el camino al viento y al sol y esa nostalgia que sube a mi house sin querer se hizo canción el compartir de la síntesis del postulantado que bueno es una experiencia típica como ya todos saben típica o atípica atípica pero ha sido una experiencia muy bonita creo que el compartir desde al igual que es una casa de formación donde se continúan procesos pero también desde su camino recorrido el compartir de sus vidas conmigo ha sido muy chévere creo que que ha servido para que yo quiera este tiempo ha sido una oportunidad de escuchar de acoger también de alguna manera digamos el deseo de Marcelino en la comunidad agradezco también a los hermanos que han estado siempre pendientes y una mesa que no tenga horarios mesas amplias con mucho lugar barriendo el calor del hogar que la mesa reúna y no haré vivir en torno a él lo que pasa dentro lo que el alma siente expresa imposible se libra no reír por dentro que el llorar a beber un corazón se dio y se dará para siempre el balardón será al final más allá de la muerte más allá de la muerte y que este nuevo año que se suma a tu historia pues este cargo de bendiciones de mucha fraternidad que se suma a tu historia y que este nuevo año que se suma a tu historia igual a nosotros igual a nosotros y casi nadie quiere beben casi nadie quiere saca más botellas para ver que no pasa si quiere que no siga cumpliendo hasta el año que el día la primera que incluyó ahora no te ocurre 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 no te ocurre